¿Qué es la literatura de pensamiento? Yo creo, en una palabra, que se lo diría porque me sirvió mucho... Vamos a poder hacer un energismo más reflexivo en lo que es la literatura de pensamiento, que es parte de lo que uno tiene que transmitir, ¿no? Interesante, principalmente por el aura virtual, porque podés leer las clases, rehererlas, repensarlas y tenés tiempo para entregar los materiales. En vez de ser una convergencia, más bien es una divergencia, en donde se me abren muchísimo los abanicos de posibilidades de pensamiento. ¡Gracias por ver el video!